Sálvese quien pueda Echemos a correr Que cierran la puerta Y queremos entrar Se rompió la cuerda Y con ella tú también Para borrar Lo que sufrí ¿Y ahora qué Podría ser feliz? ¿Qué vas a hacer Cuando el cielo esté gris? Me volverás Las joyas que te di Hasta el punto del mar Y allí se dormirán Si algún día te enteras Que me despedí Tragando marullos De tranquilidad Miraré con ojos De complicidad Para bailar Lo que no fue ¿Y ahora qué Podría ser feliz? ¿Qué vas a hacer Cuando el cielo esté gris? Devolverás 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 Las joyas que te di Hasta el punto del mar Y allí se dormirán ¿Y ahora qué ¿Quién podrías ser feliz? ¿Qué vas a hacer cuando el cielo esté gris? Devolverás las joyas que te di Hasta el fondo del mar Y allí se dormirán